TikTok es una de las aplicaciones del momento y en Mar del Plata tenemos a un quiosquero que se volvió famoso por atender a la gente de una forma particular, así que vamos a conocerlo, vengan. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Salí, ¿todo bien? Bien, contanos un poco cómo empezaste a atender a la gente y cómo surgió esta idea y te convirtiste en famoso. Bueno, pará, tampoco tanto, pero hace un tiempo aburrido en el quiosco veía, viste, que la gente subía cosas a TikTok, se hacía famosa por nada y dije, bueno, ¿por qué yo no? Un día subía videos que no los veía nadie, un día una chica me comentó atender a un cliente sin usar la letra A, lo hacemos. Fue muy simple ese video porque era el primero que hacía, viste, ni siquiera sabía que iba a tener repercusión. Ese le fue muy bien y empecé a hacer otros un poquito más armados. En uno me puse a bailar, en otro hacía el que lloraba, me puse botas en los ojos y empecé a llorar. Ponía temas tristes en la computadora. Y ahora ya se me fue un poco de las manos y el otro día traje un fotógrafo con las pantallas para sacar unas fotos mientras atendía a un cliente. Y todos estos challenges, estos retos, te lo va tirando la gente a través de la aplicación y vos vas tratando de cumplirlos de alguna forma. Sí, totalmente, sí. En cada video que subo ahora tengo mil, quinientos, ochocientos comentarios que todos dicen, atendé a un cliente haciendo tal cosa, atendé a un cliente hablando por teléfono, atendé a un cliente y así tengo un montón. El que más me gusta lo elijo y bueno, arranco y lo hago. ¿Cómo capturás todos estos momentos? ¿Tenés una cámara? ¿Tienes una cámara en el lugar? Yo igualmente uso mi celular, lo dejo grabando ahí en las estanterías y bueno, hasta que pase algo. Lo dejo por ahí media hora, una hora, hasta que venga algún cliente y pueda hacer bien lo que yo quería hacer. Arranqué hace dos meses más o menos y hace unas dos semanas más o menos un video tuvo bastantes reproducciones y a partir de ahí todos empezaron a tener muchísimas reproducciones. ¿Cuánto fue lo máximo en reproducciones que llegaron los videos? Un millón quinientos mil. Un video solo. ¿Un solo video? Sí. ¿Y en seguidores hoy cuánto tenés? 89 mil más o menos. O sea, en muy poco tiempo pasaste de por ahí pocos seguidores a casi 100 mil seguidores y un millón y medio de reproducciones en un video que es un montón. Sí, en 10 días, en 15 días pasé de mil seguidores a 89 mil. ¿Y esto lo empezaste a hacer porque te gusta? Mirá, yo estudié marketing, soy bastante cara dura y bueno, intenté combinar un poquito las dos cosas y nada, sí, porque me gusta, me revierto, pongo el celo a grabar, viene la gente, me muero de risa y después con los comentarios que me hacen también me descostillo. ¿Y la gente cómo lo toma? Bien, bien. Siempre, nunca falto respeto a nadie, obviamente, porque no quiero quedar mal. Siempre la gente se ríe. Un día una chica se preocupó cuando me vio llorando y después la corrí, le regalé un chocolate, le expliqué que era una broma, ¿viste? Así que siempre se lo toman bien y siempre se lo van a tomar bien porque nunca hago nada malo. ¿Tenés algún sueño con esto de TikTok que surgió? Mirá, sueño es muy profundo, pero llegar a un millón de seguidores estaría bueno, muy complicado igual. Pero nada, seguir creciendo y seguir haciendo videos así, por ahora, es lo único que busco. Quizás ser famoso. Ser famoso, claro. Lo que hice en mi descripción, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!